Vamos con el doctor Zavalli, un tema, fíjate, vamos a hablar de un tema telúrico, si se quiere. De un tema bien nuestro, que es el mate nuestro, el río de la plata, la zona eritoraleña, Dante también toma mucho mate. Hace algunos años habíamos presentado acá en el show un estudio que hablaba de los beneficios del mate. ¿Sí? Lo recuerdo. Y decíamos que tenía, bueno, buenos aportes de vitamina C, aportes de minerales. Y ahora también podemos decir, de una manera muy auspiciosa, porque somos grandes consumidores de esta infusión, que el mate, a ver, ¿qué pasa con el mate? Reduce el colesterol malo. Bien. Hasta en un 10%, ¿qué es? Tomando mate, o sea, no es tampoco hacer nada, bajar un 10% es una cantidad muy importante. Esto se dice en un congreso en Uruguay, que obviamente son grandes consumidores de lo que es el mate. El mate es un azúcar, por supuesto. El mate amargo, ¿sí? O con edulcorante. O con edulcorante. Y la segunda cuestión que vieron, que me parece interesante compartir con ustedes, vamos a ver la segunda. A ver. Que es la otra acción, digamos, del mate, duplica la cantidad de veces que una persona va al baño. Sí, como si fuera un diurético. Y laxante. Y laxante. Y esto es un problema mucho más importante en cantidad de gente, no es un problema tan grave, pero hay mucha gente que tiene constipación. Ah, sí, claro. Mucha gente, sobre todo las señoras. Tránsito lento. Tránsito lento, sobre todo las señoras, que por una cuestión hasta social, hacen que obviamente el intestino ese no esté estimulado permanente. Así que, bajar el colesterol y duplica la cantidad de veces que una persona va al baño. Además, se aportan minerales y datos que tienen que ver también con, veamos la siguiente plaquita, que tienen que ver también con lo que es el consumo de la yerba mate. Mirá. Per cápita, en nuestro país, 6 kilos 400. Bien. ¿Está bien eso? No. ¿Es una buena marca o se podría aspirar a más? Mirá el café, 900 gramos. 900 gramos. Y mirá el té, 160 gramos. O sea, indudablemente, que la mayoría de los argentinos se dedica más a tomar mate que otra cosa. A diferencia de lo que le escuchaba, leía hoy que había un artículo que decía que el 90% o el 80% de los argentinos consume café a la mañana. Sí. Le parece que... Y a usted, doctor, ¿qué le parece que es lo más saludable de esas tres cosas tomar? Las tres cosas. Las tres cosas, por ejemplo. Sí, por ejemplo, si usted tiene gastritis, es preferible tomar más té que tomar hierba, que es lo peor. ¿Estamos? Pero, si está constipada, por ahí le conviene tomar más hierba, si le encuentro algo. Yo creo que ahora hay algunas hierbas que dice que no producen acidez. Compuestas. Compuestas, sí. Compuestas son hierbas. Claro. Mecla hierba, no es hierba mate. Claro. Entonces, obviamente, no tiene la cafeína, no tiene las tantinas, que obviamente estimulan la secreción. Y la otra vamos a ver, dentro del mate, el consumo de líquidos en nuestro país. En promedio, gaseosas consumimos 50 litros. ¡Qué maravilloso! Por Radini, por ejemplo, toma el doble de eso. Perdón, ¿ustedes vieron el precio de las gaseosas? Sí. Sí, clarísimo. ¿Ustedes vieron la diferencia que hay entre el precio entre una gaseosa y un vino? Sí. Es una cosa que lo dicen. ¿Cómo puede la gaseosa, que es un jarabe lleno de azúcar, costar tanta plata? Tanta plata. A comparación de un vino que tiene un proceso de elaboración. Es una cosa que me llamó la atención el otro día. Entonces, las gaseosas, la cerveza, en segundo lugar. Mirá vos. El vino, con 30 litros. Y el mate, 100 litros. Bien, bien, bien. 100 litros. Entonces, ahí tienen ustedes lo que es realmente el consumo de algo que es importante saber cómo consumirlo. Como decía Ivana, es preferible hacerlo sin azúcar y hacerlo amargo con el corante. Y el otro dato que me parece también que es muy importante y que si no lo he escuchado, tiene que escucharlo. Si usted lo toma muy caliente, aumenta la posibilidad de cáncer de esófago. Y eso se hizo en un estudio entre Uruguay, Argentina y Paraguay. ¿Quién lo toma más caliente? Los uruguayos. Los uruguayos. Nosotros un término medio y los paraguayos casi tereré. Casi frío. ¿Dónde hay más prevalencia de cáncer de esófago? En Uruguay. En Uruguay. Y también hay que tomarlo suave. No hay que chupar todo de golpe. Claro, despacito. Así. De avario sorbito. Claro, despacito, despacito. No, es... De avario sorbito. ¿Por qué? Claro. Porque irrita, irrita mucho la... Ah, pero si está muy caliente. Hay que parar con la piedad ahora que está. Sí. Sí, hay que estar más tranquilo. Hay que disfrutar, además se quema el paladar. ¿Ah? Se quema el paladar. Bueno, lo que usted dice que quema el paladar, quema también el esófago. Claro. Entonces esa cantidad de calor que le llega de líquido hirviendo, obviamente irrita. Y eso puede... provoca. Obviamente ha demostrado que... Lo que sube tomarlo con tranquilidad. Lo que pasa es que si uno toma el mate con tranquilidad, ahí piensan los otros, dale, pasa el mate. Claro, claro. No hay micrófono, te dicen. No hay micrófono, dale, mate. Sí, sí. Siria se está consumiendo mucho ahora. Ah, no me digas. Siria es impresionante. Es uno de los países que más nos compra yerba. ¿Sabes cómo hacen en Siria? No. Cada uno tiene un mate. Ah, claro, está bien. Y comparten el agua. Porque dicen que no es bueno... Compartir no le... Chupa la misma bombisa. Chupa la misma bombisa, yo no quiero decir problema, Daniel. No hay problema, chupa la misma, no hay drama. Usted, por ejemplo, con los colegas de la otra cuadra, digamos, entre auto y auto, ¿toma un matecito? No, 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 porque la... con la camisa naranja del chico. ¿Cómo entre auto? Claro, la noche, naranjito. Porque nosotros estamos a la noche. No, le diría bárbaro esa camisa, doctor. Nosotros estamos a la noche.